Esos de la vida conmigo se vive mejor Todos los amores estamos conmigo Porque son manos de la alma, no van a ganar del mundo igual Cierre al ser con la pared general La pared general Esos de la vida conmigo se vive mejor Todos los amores estamos conmigo Pero cuando se llama, no van a ganar del mundo igual Cierre al ser con la pared general La pared general ¡Gracias! 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 No se olviden de todo Todo su amor ¿Por qué tomando de la mano No se olviden de todo Si es la pared que me da 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 ¡Gracias!